y acá estamos para hacer el mix de lo que fue la decepcionante actuación de anoche entre san lorenzo y palestino el mix de la tablita y las perlitas las perlitas con muy pocos jugadores para destacar y que seguramente coincidamos todos uno fue el arquero y el otro fue hernández después hubo algún que otro rendimiento medio pero después todo fue muy pobre en un partido donde era una final para san lorenzo fue todo muy pobre y como te dije ayer en el análisis post partido en caliente porque hacía media hora que había terminado el partido y yo grabé el vídeo hubo no hay que olvidar de dónde venimos no hay que perder la visión de que san lorenzo está mejor de lo que todos hubiésemos imaginado pero cuando viste como decía tu abuela una vez que estás en el baile baila y san lorenzo ayer estaba en el baile y podía haber bailado y ser la estrella de la noche porque de ganar dependía de sí mismo para clasificar otra fase que si vos me lo preguntabas a mí en febrero y yo me conformaba con participar y quizás no en febrero en septiembre del año pasado me alegraba con participar porque como digo siempre es culpa de insuga que nosotros hayamos vuelto a tener noches de copa que hoy no miremos los promedios que le estemos peleando el campeonato con nuestras armas a river pero de ayer no se puede dejar de marcar por todo aquello porque si no se pierde la capacidad de crítica y de análisis y esta profesión en la cual hace dos días se celebró el día de esta profesión es para decir lo que uno piensa y lo que uno siente si los demás o los receptores se enojan ya no es un problema mío yo tengo que decir lo que veo y lo que quiero porque o lo que pienso más que lo que quiero y no decir lo que quieren escuchar porque si yo digo lo que quieren escuchar me convierto en un operador y la verdad yo soy hincha de San Lorenzo no pero nada ni en el quirófano ni con el periodismo soy hincha de San Lorenzo como vos ayer fui a la cancha me amargué me dormí a las 5 de la mañana me tuve que tomar una pastillita más para la presión entonces si yo no soy consecuente desde quizás mi profesión o mi virtud o lo que vos quieras llamar de analizar partidos con la mirada del ex jugador del ex entrenador del actual periodista deportivo y del hincha que nunca voy a dejar de ser estaría hablando mal de mí y como yo pretendo tener un camino dentro del periodismo basado en la credibilidad después te puede gustar o no lo que yo digo podés estar de acuerdo o no y eso es lo mejor que tiene esta profesión que uno diga lo que piensa lo que siente lo que ve y que el otro pueda contrastar con una mirada o con una opinión porque de ahí nace el verdadero periodismo entonces yo te voy a decir lo que me pareció a mí podés coincidir o no no me voy a olvidar de todo lo que yo insuba pero ayer le erró le erró y le erraron todos los del cuerpo técnico esos que vengo alabando hace 5 meses pero erraron todos porque hay quien se tenía que dar cuenta que el partido venía por otro lado que palestino vos pensabas que iba a venir de una manera como la pensé yo pero que vino de otra y a partir de ahí es que no hubo resoluciones que no hubo modificaciones y esas modificaciones que no hubo hicieron que san lorenzo no juegue el partido que fuera una prolongación del partido con colón en donde san lorenzo no tocaba la pelota y que donde la recuperaba recién ahí iniciaba un avance pero los avances de san lorenzo eran porque recuperaba la pelota muy atrás y con 70 metros para recorrer en campo y con todo el equipo rival esperándolo de frente yo te dije porque vos estás viendo la tablita yo te hice la previa las fichas son como la de la previa los azules eran palestinos que iban a jugar 3-1-4-2 que era como habían jugado contra estudiantes de mérida bueno y que a partir de los nombres que dispuso san lorenzo yo pensé que barrio somarón iban a jugar acá que blandi y bombergar iban a jugar adentro que braida y giay iban a venir a jugar a la mitad de la cancha bueno nada de eso pasó también te dije que ellos en el campeonato chile no juegan 4-4-2 y que habían perdido con guachipato de local 1-0 y que dentro de ese 4-4-2 nosotros deberíamos tener soluciones porque yo no me puedo olvidar del ex entrenador que fui y si preparé este partido sabiendo que podían jugar de esta manera debería haber preparado el otro partido pero puede pasar de que esté convencido de que el partido iba a hacer esto bueno en algún momento había que hacer tirar a la batalla que le gusta hacer espamento y un montón de cosas y reordenar el equipo porque lo que hizo palestino fue jugar 4-4-2 y que por momentos era 4-2-4 porque te traían acá braida y te traían acá este entonces san lorenzo estuvo más pendiente de todo lo que se podía originar acá en mitad de cancha donde vos ves que hay una superioridad numérica pero que no hay superioridad numérica ahora te voy a contar por qué no existió la superioridad numérica y por qué san lorenzo a mi humilde a entender debía haber cambiado algo porque ellos te traían este acá te traían este acá te sumaban este acá y te dejaban que elías saliera a buscar a uno pero qué pasaba farías hacía esto la pelota se la daban a este blandi venía contra este entonces cuando la pelota venía contra este elías iba a buscar a este pero qué pasaba este en lugar de ya con blandi mano a mano con este este en vez de darle la pelota a este la arrastraba cuando llegaba a la línea de elías elías salía a buscarlo cuando elías salía a buscarlo le daban la pelota para este elías te quedaba acá y este te arrastraba la pelota y acá estaba la superioridad numérica por qué porque maroni lo único que hizo maroni bueno acá fue una jugada acá que la engancharon y pegó el tiro y nos dieron el tiro libre pero maroni tenía que quedar solo en la mitad de la cancha y cuando no era maroni que quizás este movimiento lo hacía elías era elías solo contra el mundo entonces cada vez que san lorenzo recuperaba la pelota con el gran 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 partido de hernández mirá lo que tenía o tenía que arrastrar la pelota como solo a ver qué pasaba o tenía que esperar que barrios estire que braida vaya pero después fíjate recuperas la pelota acá tenías uno perdido acá uno acá y este solo acá entonces era muy difícil jugar al fútbol así qué es lo que yo creo que tendría que haber hecho san lorenzo cambiar poner dos poner a bombergar acá sí poner a bombergar acá que no salgan jugando con los centrales elías arriba del 5 si me vas a decir te queda libre el 3 y te queda libre bueno te puede quedar libre el 4 pa poníamos elías acá le parás a maroni le parás a barrio acá atrás y después vemos cuántas veces va a venir el marcador de punta y si el marcador de punta viene que la traiga hasta esta zona donde nosotros estamos parados donde nosotros nos gusta defender cada uno con su marca cuando este viene acá y ya estamos cerquita vos podés empezar a hacer los cambios de marca para que no tiren los centros porque a eso le tenés que agregar el retroceso del día san lorenzo desde lo táctico dio ventajas si vos me vas a decir si todo es muy lindo las fichas las mueves fácil pero después hay seres humanos que se mueven seres humanos que juegan algunos hace 10 años en primera que le tenés que decir un concepto y lo tienen que agarrar que este equipo ha demostrado que los conceptos tácticos defensivos los agarran rapidísimo bueno san lorenzo debió intentar algo si no era esto que se me ocurrió a mí y que puedo estar equivocado porque el fútbol es una materia opinable había que hacer algo distinto pero de lo que yo estoy convencido que san lorenzo ¿sabés dónde perdió el partido? y me vas a decir no perdió porque empató sí y me vas a decir vos estás loco san lorenzo perdió el partido por no marcar al 2 por no marcar al 6 y por no marcar al 5 porque desde ahí arrancaban a jugar tranquilos y te generaban la desesperación de que tenían la pelota que te generaban superioridad numérica acá y que cuando vos te desesperabas por ir a buscarlos tarde empezaban a jugar en esta zona que es donde a san lorenzo más expuesto lo deja porque san lorenzo en esa zona siempre está en inferioridad numérica por lo tanto san lorenzo estaba en inferioridad numérica acá zona 1 como se lo dice ahora los técnicos modernos estaba con inferioridad numérica en zona 2 y le sobraba muchísima gente en zona 3 ¿para qué? para nada porque san lorenzo tenía que ganar vuelvo a decir no estoy criticando a Insúa y le agradezco todo lo que nos dio ahora yo creo que ayer se equivocó el cuerpo técnico se equivocó que leyeron mal un partido y que no tuvieron la reacción necesaria como para modificar algo e intentar presionar más adelante y cambiar el destino del juego después podías hacer esto y le errabas al arco y terminabas 0 a 0 bueno una contra perdías 1 a 0 y me ibas a decir che boludo tanto que hablaste igual perdimos bueno pero había que hacer algo diferente porque el partido casi que se fue y no nos dimos cuenta casi que dio la sensación de que fuimos a gritar cuando el equipo salía y lo necesitaba fuimos a ver juegos artificiales y que cuando tuvimos que ver algo que nos llenara el alma y que nos llenara los ojos no lo encontramos es Insúa un mal técnico no lo sé ni me interesa analizarlo en este momento es Insúa culpable de lo que pasó anoche si como también es culpable de lo que pasó en los primeros 5 meses por eso siempre dije en la buena y ahora que parecen malas pero que tampoco lo son tanto que yo iba a analizar el día si que no me iba a olvidar del pasado y no me voy a olvidar pero voy a analizar el día cuando acertaba lo felicité cuando lo erraba o cuando erraba a mi entender lo iba a decir aquel que lo quiera comprender que lo comprenda aquel que se quiera enojar que se enoje yo soy hincha de San Lorenzo yo quiero que San Lorenzo siempre gane y desgraciadamente o afortunadamente tengo esta visión que me dio mi historia mi pasado y mis 52 años de vida y para lo único que me sirve es para contarte lo que yo vi no quiero que coincidas conmigo no quiero que me digas que tenga razón no quiero ningún concepto que avale lo que yo digo simplemente es eso lo que yo digo y lo que yo vi a las perlitas y como te dije las perlitas solo batalla y Hernández podría agregar a Gatoni a Pérez y un poquito de Braida pero si hoy San Lorenzo tiene esa dosis de vida en la copa es por la pelota que sacó batalla porque era una jugada de gol porque es una pelota impresionante porque se estuvo atrás del arco y se veía por todos lados que cuando el chileno iba para la izquierda era gol entonces que San Lorenzo hoy tenga que esperar que pierda fortaleza hacerle tres goles a estudiantes de Mérida después vemos si es real si es posible con el nivel del equipo con el rendimiento no importa la posibilidad matemática existe gracias a las manos de batalla porque si anoche perdía San Lorenzo quedaba automáticamente eliminado y que haya empatado en mucho tiene que ver con esa atajada por eso no puedo dejar de marcar que batalla fue responsable del 0 a 0 porque gracias a él como te digo y a esa atajada que quizás después no tocó mal la pelota porque no es que los chilenos tuvieron un montón de situaciones de gol quizás tuvieron más llegadas más aproximaciones tuvieron mal la pelota él no tuvo que tener atajadas atajadas determinantes pero tuvo esa que fue la atajada del partido que gracias a él San Lorenzo sigue con vida esperemos esperemos que esa vida que nos dio batalla el día que juguemos con estudiantes de Mérida se revitalice que Fortaleza nos dé una mano y que podamos ganar y clasificar aunque si vos sos de Fortaleza jugador técnico sabes que ya está clasificado que con el empate dejas afuera a San Lorenzo que en teoría San Lorenzo porque puede tener un libro de pase mejor salvo que la lástima que los dirigentes y jugadores de Fortaleza no saben que los dirigentes de nosotros son unos unos ineptos entonces que te conviene darle vida a San Lorenzo o darle vida a Palestino y seguramente es mejor darle vida a Palestino con lo cual yo creo que Fortaleza va a ir a buscar el empate y no más que eso entonces pero para que eso pase o que pase o no pase nosotros llegamos con un hilo de aire gracias a la atajada de batalla y después Hernández Hernández fue a mi entender uno de los pocos que entendió que anoche era una final que defensivamente es una bestia que cuando ve que no hay pase el tipo traslada la pelota y no tiene miedo al error porque muchas veces llevando la pelota contra pierna sabe que cuanto más avanza más se le cierran los espacios más gente rival se le acumula y quizás encontrar un pase no es su mayor virtud o su mayor característica no virtud porque virtud parece que sí porque no se encuentra pero no tiene miedo a que si va y erra el pase después tiene que volver porque después vuelve y la recupera entonces el nivel de Hernández hace que sea totalmente destacable en todos los partidos para mí es el mejor jugador de San Lorenzo ustedes saben que yo soy hincha de Hernández desde que debutó porque siempre le vi cosas buenas porque siempre le destaque aquello que quedó como una como un meme que si tiene que tirar la pelota a la cancha de destra la tira que si te tiene que pegar una patada te la pega si tiene que no sé salir y chocar a todo lo que viene de frente lo hace bueno me encanta como juega Hernández no solo que me encanta por sus cualidades y por sus características sino que me encanta por el sentido de pertenencia que transmite y por el sentido de decir vamos viejo para adelante no nos podemos quedar bueno ayer lo de Hernández fue para mí 10 puntos yo no califico el que califica de Pablito Lafourcade que le manda un abrazo pero y que espero que no se enoje porque yo doy puntos pero para mí Hernández jugó 10 puntos alguno le va a encontrar algún error el que quiera para mí Hernández hizo todo lo que un entrenador y un hincha como yo espera de un marcador central y no solo que lo hizo anoche sino que lo hace todos los partidos la verdad aplauso interminable para el nivel de Hernández para el compromiso de Hernández y esperemos que lo podamos disfrutar mucho más porque seguramente estos ineptos que tenemos en el cargo que vamos a ver si aparecen ahora porque aparecen cuando San Lorenzo gana cuando San Lorenzo empate o pierde desaparecen vamos a ver ahora si se ríen en la platea como se ríen en ayer vamos a ver porque siempre están esperando la buena para asomar bueno quizás en esa buena te venden a Hernández porque son tan clápulas como decía mi vieja que te podés esperar cualquier cosa pero esperemos esperemos que no que Hernández pueda seguir un año o dos años más y que una dirigencia seria responsable e hincha de San Lorenzo lo venda al precio que lo tiene que vender si te gustó el dedito para arriba si te suscribes muchísimo mejor nos encontramos hoy martes 20.30 para hacer catarsis juntos yo no sé cuándo sale esto Maxi ¿hoy sale antes del vivo? sale antes del vivo entonces nos encontramos 20.30 para seguir haciendo catarsis de lo que fue una gran decepción anoche abrazo grande para todos gracias